Buenas tardes amigos, bienvenidos a la técnica de la semana con José del Pistolero Medrano. El día de hoy vamos a ver a quiles contra quiles. Tu oponente te tiene para finalizarte en tu pierna izquierda. Lo único que tienes que hacer es sujetar el pie que está cerrando su tijera, dar un giro y buscar la otra pierna. Mete tu pie profundo, cierra cincuenta, cincuenta y ahora tú lo tienes a él. Una vez más. Sujeta su pierna que cierra la tijera. Da un giro. Busca entrar profundo por su otra pierna. Cierra cincuenta, cincuenta y lo termino. No todavía se va a decir, no me quedan sin hacer quemas yo ni todo. ¡Sabe a ver! ¡Sabe a ver! ¡Sabe a ver aquí! ¡Sabe a ver aquí! Y bien espero que les haya gustado este contraataque Aquiles contra Aquiles Y nos vemos la próxima semana A través de MMA en Multimedia Deporte